Hola mi gente, miren dónde estamos, dónde estamos hoy? Bueno, a mí me encanta porque hay muchos niños. Sí. Y hay mucho talento. Muchísimo talento. La he estado viendo ahorita estas niñas, o sea, chiquiticas, haciendo yo qué sé qué. Si yo lo hago, yo... Olvídate. Yo me rompo la cadera. Bueno, con tu vida acá hace muchas cosas muy buenas, así que bueno. Para nosotros lo difícil es que vamos a tener que evaluar, evaluarlos. Evaluarlos. Y todas son muy buenas. Bueno, eso es lo que quiero, porque ustedes son el jurado del juego, los jueces. Bueno, parte del juego. Entonces, ¿quién lo juega? ¿Quién no lo conoce? Pero, por favor, mi amor, Dios sea. Bueno, abuelos grandes, aquí estamos en el Spirit Talent Competition 2016. Así que vamos a hacer el jurado, o parte del jurado, para evaluar a todas las niñas que van a estar. Niñas y niños. Niñas y niños. Yo creo que desde tres años hasta... Hasta niños. Hasta niños. Está difícil. Ahora, déjame ver, ¿ustedes bailan? Bueno, yo sí. Sí. Ah, bueno, bueno. Por supuesto que tú sí. Claro que sí. Eso lo sabía. Tengo los pies izquierdos. Sí. Bueno, bueno. Yo también. En eso del baile soy muy gringa. Eso sí, me han dicho que soy muy gringa. Trato de soltarme, pero... Ay, bueno. Necesito un poquito de aceite en la cadera para que... Tú sabes. Pero bueno. Pero estamos emocionados. Bueno, ¿hay otra gente que no quiere salir o no? Sí, sí, sí. Claro que sí. Lo vamos a invitar para que tengan algo que decir con nosotros, ¿no? Ya está bien. Pues nada, ahí nos vemos nosotros. Ahí nos vemos. Que ya estamos por comenzar. Ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. Ahí estamos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Están chéverísimos. ¿Están emocionados? Sí, claro. Sí, loco por ver el talento juvenil de la ciudad. Eso, eso. Y aquí, ¿quién? Tengo mis co-host. ¡Hola! Cristiano. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Aquí estamos. Está chévere. Está bueno. Mira, ustedes son los jueces. Él va a bailar por ustedes. ¿Para ustedes? ¿Yo? Sí, sí. Están en competencia también. ¿No te eligieron? No, yo solamente lo voy a animar. Ah, bueno, vamos a ver. Sí, no te comentaste. No lo vengo. No lo vengo a... Ya lo vengo a evaluar tú nunca. Ya, vamos a ver. Ya lo vengo a evaluar tú nunca. Ya lo vengo a evaluar tú nunca. Ya lo vengo a evaluar tú. Venga, un poquito. A ver, yo sé que tú bailas. Eseño no es un pasito. No, tú quieres bailar. ¿Quiere bailar o bien? No. No, tú quieres bailar. No, tú quieres bailar o bien. No, tú quieres bailar. O sea... ¡Tres, dos, dos! ¡Ey! ¡Tres, dos, tres, dos! Eso, pues yo no hablo más gringa. Now, let's get started. We would like to introduce our two hosts for tonight, Telemundo actor and international choreographer, Cristian Rojas, and Jenny Patrizia, a TV and radio personality who has been on Univision, Telemundo, and America TV and other social media networks, and has danced for 13 years, Ladies and Gentlemen, Cristian Rojas, and Jenny Patrizia, Andrea, Hello, how's everybody doing this evening? I saw some amazing talent behind the scenes, oh my goodness, it makes me sad, I can't dance like that, but hold on, Cristian, I'm missing my host, hold on one second, oh my gosh, this is embarrassing you guys, hold on one second, Cristian, one second you guys, don't go away, go away, Cristian, where's Cristian? ALL CREDITS ALL CREDITS ALL CREDITS ALL CREDITS ALL CREDITS ¡Gracias! ¡Gracias! Oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh, ¡Christian! ¡ achieved this! ¡Sweet heart! We should give him a round of applause, right? I think he has a round of competition, I think he wants to live a stream. How are you, Christian? Thank you for joining us. Jinnia, how are you? I'm good. I'm sorry, guys, I wasn't rehearsing, because I'm gonna compete. No, 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 this is not for you. esto no es para ti vi a todos los competidores y quería competir tengo que competir ha hecho un buen trabajo ha hecho un buen trabajo he intentado muchas gracias gracias por la invitación a todos mi nombre es Cristian Rojas sorry for my english voy a tratar de hacerlo bien voy a traducir y bueno, encantado es un placer estar aquí, muchas gracias perfecto y tenemos un gran panel de judges nos gustaría introducirlos a ti entonces vamos a estar aquí y introducirlos una vez a una vez vamos a empezar primero tenemos Abel Hernández oh i'm so sorry Darcy i was just checking to see if you guys were paying attention to me he's gonna show us well me how to dance later on right Darcy? good luck with that one bueno señores, un amazing musician Salsa un admirador mi persona desde hace años give it all for Mauro Rosado thank you position good job thank you so much for being here thank you, it's an honor bueno señores another actor, great great artist un aplauso para Damián Pastrana fuerte aplauso para Damián Pastrana eso toma tu posición corazón y el último señor Abel Hernández quien conoce a Abel Hernández de Acceso Total Telemundo 51 arriba Abel ahí estaba más flaco eh bienvenido, bienvenido ok Abel no te vayas Abel, 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 Abel Abel señor Abel venga para acá un momento por favor ah bueno vistes ya te escapaste me acaban de notificar que quieren que les des un saludo más amplio como te sientes aquí en esta competencia tantos niños para mí es un honor primeramente que me hubiesen invitado acá a pertenecer a esta competición que sé que va a ser difícil sé que los jurados van a tener un trabajo muy arduo porque hoy se van a presentar muchos niños que todos son yo diría que profesionales porque bailan muy bien y ese es el punto más delicado que hay las calificaciones o sea como vamos a calificar para que gane uno u otro niño eso es lo difícil así que deseenme suerte 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 yo no quiero tu trabajo yo quiero agradecerte porque porque Abel fue el que me enseñó los pasitos que yo hice ahorita ese gracias Abel muy buena clase que mentiroso eres un aplauso para Abel Erandez por favor de Telemundo acceso total entonces yo creo que estamos listos estamos listos yeah ok so let's go ahead and get started ok tenemos la primera categoría the first category it's Big Group Mini Advanced that's a long category that's right it is and they are dancing to Fast and Sad bye la academia es Pilares Dance but that is great but that is great ok my gente aqui tengo unas bellas actrices jovenes del canal Nicolor y como estamos belleza hey que mensaje les quieres dar al público cual mensaje les quieres dar a nuestros televidentes bueno que primero lo que ve nuestro show muchísimas gracias la verdad lo apreciamos y bueno lo que quieras hacer es actor o actriz que siguen pa'lante mucho por sus sueños mucho por sus sueños never give up never give up muchas gracias mucho mucho éxito gracias Gracias gracias